¿Qué representa en la Cámara Federal? ¿Qué va a representar Rosalina Mazari con el PRI? ¿Qué va a representar Abdón Toledo con el PRI? Con Peña Nieto, que los están despedazando en el país. Van a privatizar el agua. Ahorita está la iniciativa de privatizar. Si no, que lo diga mejor. Quedó pendiente para esta legislatura privatizar el agua potable. Vamos a pagar por litro de agua el recibo de luz a 3 mil, 4 mil pesos y 5 mil de agua. ¿Qué mexicano va a poder? Yo quiero que me digan, ¿qué mexicano va a poder? Entonces es bien importante el voto que haga ahorita los mexicanos. Es clave y fundamental. O sea, no es la persona si me cae bien o mal. Es que representa el proyecto que van a ir a levantar la mano. Vuelvo a repetir, ¿qué representa Rosalina? A mí me cae muy bien. Y la respeto porque es una mujer de lucha. Es una mujer que en su papel ha hecho lo que ha podido. Pero ella representa, ella ha votado con el PRI. En la Cámara Federal ha votado con el PRI. Ella representa al PRI institucional. Representa a Peña Nieto. ¿Qué va a hacer en la Cámara Federal? ¿Va a votar en contra del presidente de la República? Cuando ella está ahí no por carismática, está porque representa al PRI institucional, a la institucionalidad del partido. ¿Abdón Toledo trae ideología? Dante, el presidente nacional de Convergencia, ¿traen ideología?